Si el líder libio, Muammar Gaddafi, continúa atacando a la población civil, habrá una reacción internacional, lo advierte la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que integra a los países de la Unión Europea y Estados Unidos, dejó en TV una posible intervención militar. El organismo internacional dijo que la comunidad internacional no permanecerá pasiva si los ataques del régimen de Gaddafi contra la población continúan. Dejó en claro que por ahora no habrá intervención militar. Sin embargo, la OTAN está ya planteando los escenarios para tratar de impedir que Muammar Gaddafi continúe bombardeando a la población como sucedió este lunes en las cercanías del puerto de Ras Lanuf. Mientras tanto, en una breve aparición en la plaza de Trípoli esta madrugada, Muammar Gaddafi amenazó con abrir las puertas y permitir la salida de miles de migrantes de los países de la llamada África Negra con destino a Europa.